¿Cuáles son los principales fundamentales de esta pelota al medio de esta lancina? Y bueno, justamente la intención que tiene este contacto con los chiquilines es escucharlos, hablar con ellos y justamente reivindicar cuáles son los objetivos de la actividad, que es la convivencia, el trabajo en equipo, la representación del liceo, tener una actividad deportiva que me permite incorporar buenos hábitos, expresarme, y bueno, todo lo que estuvimos hablando con ellos, cuáles son los pilares del diálogo, compañerismo, tolerancia, reivindicarlos, reforzarlos y dejar bien en claro que está eso por encima de cualquier resultado deportivo que es solamente una excusa para convocarlos. Está bien, vos estás desde el principio en este proyecto, ¿cuánto creció para esta pelota al medio de la esperanza? Realmente ha ido creciendo fundamentalmente por la demanda que el mismo chiquilín quiere, de llevar adelante el torneo, de jugar, de representar a su liceo. Hemos intentado ir creciendo en el aspecto de la parte organizativa, porque involucra cada vez más jóvenes y bueno, la verdad que ha tenido un crecimiento que está por encima de lo que imaginábamos porque tenemos un alcance muy grande, un número de chiquilines muy grande. ¿Cuántos son? Bueno, a lo largo del tiempo, varios cientos y han todos de alguna manera u otra seguido ligados al programa como multiplicadores de los pilares que llevan adelante la actividad, después también llevando adelante actividades dentro de su mismo liceo, presentando proyectos de convivencia. Y entonces, la verdad que a nosotros nos ha dejado gratificados por todo lo que ha podido llevar adelante este programa. ¿Valores que pueden llegar al fútbol profesional? No, 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 no es la búsqueda de talento lo que nos mueve. O sea, lo sé, pero bueno, pero quizás dentro de tantos chicos... Justamente intentamos que aquellos que juegan en divisiones juveniles no participen, que le den espacio a otros que habitualmente no pueden, por una cuestión de condiciones, que sean representantes de su liceo, que jueguen, que integren el equipo y sobre todo a los efectos de que pierda importancia el resultado deportivo y que gane la participación, la integración, el compañerismo. ¿Qué balance se puede hacer justamente del incentivo para que los juristas no abandonen justamente los estudios? ¿Qué cumplimiento se da? Y bueno, ahí es una... el deporte y el estudio nos estamos retroalimentando permanentemente y una de las condiciones para participar es que estar en el instituto y que el profesor lo considere fruto de su conducta, de su comportamiento y también de su nivel académico. Bueno, ¿y en ese sentido qué rendimiento han tenido? Bueno, muchos nos han manifestado que hasta muchos chiquilines con el objetivo de participar y de mantenerse, han hecho el esfuerzo de subir notas, de mantenerse en un buen nivel que les permita participar del torneo. Señor Elio, usted presentó un proyecto a este programa para ingresar. ¿Cómo se incorpora el básquetbol a Pelota al Medio de la Esperanza? No, se incorpora justamente por un requerimiento de los liceos que querían jugar al básquet, entonces por eso estamos acá, va a ser de modalidad de 3x3, no 5x5 y bueno, ya hay muchos liceos anotados, los chiquilines están entusiasmados con el proyecto así que vamos por ese camino, ¿no? Está bueno que un deporte importante como el básquet se incorpore a Pelota al Medio de la Esperanza. Marcelo, hablando un poquito de la selección, justamente cómo se prepara Uruguay para estos dos amistosos del fin de semana con Argentina. Estamos ahí, vamos a ver, venimos entrenando todos los días, así que vamos a ver qué mostramos en cancha el sábado y domingo contra Argentina, potencia mundial, ¿no? Justamente, viene con todo, ¿qué se espera de Argentina? Y sí, un buen equipo, una buena selección, vamos a ver qué papel hacemos. Por el lado del camino vamos, pero va a ser una buena medida para nosotros. ¿Y Uruguay por fin está poniendo todo lo que tiene? Sí, claro, tenemos todos los jugadores disponibles, algunos han faltado por lesión, en caso de Calfani, pero bueno, tenemos toda disposición, así que vamos a ver qué papel hacemos. ¿Cómo influye la ciudad de Grenoble? Importante, importante para el equipo, para todo, para el desarrollo, pero el objetivo siempre es ser un equipo, Jason es uno más de nosotros, pero está bien, nos va a ayudar sin duda, sin duda, porque es un muy buen jugador. ¿Para qué está Uruguay? No sabemos, después vamos a ver. Pienso que podemos hacer una buena Copa América, pero el objetivo sigue siendo noviembre en las eliminatorias. ¿Cómo llegó Batista? Impecable, estamos todos bien, impecable, la verdad que está muy bien este año, muy bien.